Orgullo de estar aquí hoy en día en Valle María, porque veo que la comunidad alemana, sea de Alemania directamente o sea de Volga, de la región de Volga, los alemanes no solamente se han integrado en argentinos, como argentinos, pero han cuidado y han conservado lo que para nosotros en Alemania es importante, ser trabajadores, tener una visión, saber a dónde queremos irnos y más o menos cuándo. Y estos principios y valores viven hasta hoy en esta comunidad y es impresionante ver desde una iglesia hasta una sala de conferencia y de baile y de canto aquí en donde estamos ahora. Es impresionante ver. Como embajador de Alemania en Argentina, mi tarea no es de quedarme en Buenos Aires. El país es el octavo más grande del mundo, un poco más pequeño quizás que Kazajstán y un poco más grande de India o al revés, no me recuerdo muy bien. Y tiene 23 provincias, es un estado federal como Alemania. Y lo que quiero decir a través de esto es que no es la capital normalmente que determina o dicta el destino de sus entidades federales, sino son las provincias, en nuestro caso los estados, que todos juntos forman la nación, la república en ambos casos. Y es por eso que un embajador no debería quedarse en la capital, sino tiene que viajar. Y viajar en Argentina quiere decir que hay 1.700 kilómetros de largo y 1.400 kilómetros de ancho. Es un espacio grandísimo con tantas diferentes topografías y gente y etnias y culturas también. Y en esta parte del país, en Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, se encuentran muchos alemanes, alemanes que vinieron hace 200 años. ¿Qué reconoce o qué identifica de la cultura alemana, por ejemplo, aquí en Valle María? Bueno, por ejemplo, el idioma. Han guardado muchos de ellos el idioma alemán. Aunque son todos argentinos, hablan su idioma, primero. Segundo, encuentro jóvenes argentinos que han elegido escuelas llamadas alemanas. Claro, son escuelas argentinas, pero ahí se enseñan cosas que para mí son normal, normal, pero por otras quizás no tan normal. Y los valores y principios que los jóvenes aprenden en estas escuelas me parecen muy cerca a mí. Me recuerdan de la escuela mía. Y yo pienso que la integración de estos argentinos de descendencia alemana no han solamente contribuido mucho en el pasado al bienestar del país, sino van a contribuir también en el futuro. Entonces empieza la vida de una república como Argentina con la educación. Y después continúa para algunos con una educación académica. Pero más importante hoy en día es que algunos, espero, de estas chicas y chicos no eligen la universidad, sino una profesión técnica. Es evidente que los cambios que tenemos en el mundo hasta una economía digital y una industria automatizada, necesitamos chicas y chicos que son hábiles en conocimientos técnicos. Y es por eso que tenemos que dar un poco más cuidado que empujamos a ellos a continuar en este carril.